No sé qué tienen que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver Mi sentimiento, su modo de comprender, su modo de adivinar Mis pensamientos No sé, 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 no sé No sé qué tienen que me vuelven loca Que me vuelven loca Que me vuelven loca Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice y bye bye, nos vemos Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Te voy a dar por le 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 Así que dale, te embraquea la cola Así que dale, te embraquea la cola Dale, 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 dale Gracias.